los que trabajan en construcción y así otro día más en Toronto, otro día más en la vida nómada hoy es 31 de octubre y hay neblina en Toronto es la primera vez que la veo en mi vida, en mi estancia hasta ahora de los días que llevo aquí y se siente cool porque acabo de salir de mi casa en la noche y es 31 de octubre y de repente me sorprende la neblina muy buen detalle de la ciudad para el espíritu del Halloween que aquí la verdad es que me sorprende lo mucho que se festeja y se celebra porque en México sí hay fiestas y todo pero no es tan épico como aquí porque en México tenemos el día de muertos obviamente así que se supone que voy a Church Street que es la calle donde están todos los clubes LGBT y en esta calle se celebra, bueno no se celebra, la gente sale a caminar con sus atuendos con sus outfits de Halloween y se supone que en el día es para las familias y para la gente heterosexual y normal digamos y de noche se transforma en nuestro espacio LGBT porque se sabe que los gays se esfuerzan muchísimo para sus outfits de Halloween sobre todo aquí en Estados Unidos y en Canadá entonces vayamos a ver qué tal están los outfits no sé qué esperar la verdad es que a mí no me gustan las festividades en donde hay eventos masivos como este seguramente habrá muchos outfits muy buenos pero mucha gente sin ropa también seguramente así que comencemos ¡Gracias! 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 Estoy en Church Street y es hora de hablar un poco de la vida nocturna es muy difícil grabar tomas planos agradables dentro de los bares o cuando me estoy divirtiendo porque es muy caótico y en realidad no me siento muy cómodo grabando a la gente que se está divirtiendo en su tiempo libre sobre todo en espacios LGBT porque son espacios en donde nos sentimos cómodos para ser nosotros mismos básicamente pero quiero mostrar al mismo tiempo la auténtica vida de un hombre gay cuando está viajando así que empecemos hablando de Church Street o The Village que es el barrio gay de Toronto pero lo primero que quiero decir es que es uno de los más pequeños que conozco en el mundo y honestamente siento que queda muy corto lo que Toronto tiene que ofrecer para un viajero LGBT obviamente hay suficiente si vienes de una ciudad por ejemplo en México como Jalapa o como Oaxaca en realidad este es el paraíso porque pues hay muchísimos antros y gente LGBT pero siendo Toronto Toronto pues yo esperaría algo como lo que hay en Montreal o en ciudades como cualquier ciudad grande como Nueva York como Berlín así que estoy un poco decepcionado pero hay un lugar que es mi lugar favorito en Toronto que se llama Black Eagle Black Eagle es un lugar para hombres gay que les gusta todo lo relacionado con los fetiches de leather y de látex y de popis y cosas de hombres gay normalmente son audiencias mayores me refiero a hombres de los treinta y tantos para arriba pero obviamente eso no significa nada porque yo soy alguien que gusta de este tipo de lugares porque tienen la mejor música en mi opinión, música retro, música disco es verdad, es verdad, todo lo que está diciendo es 100% ok, no me dejan trabajar además de que soy un señor por dentro siempre lo he sido y me gusta platicar con gente que tiene muy buena conversación eso es lo que más me gusta de las ciudades grandes que la gente ha vivido que tienen experiencias muy interesantes que contar que incluso puedes aprender mucho de ellos y normalmente conocen muchas partes del mundo porque es gente que le gusta viajar y pues la diversión obviamente también está aquí muchos de los clientes son regulars son personas que vienen seguido y que incluso ya se conocen entre ellos esto podría hacer que sean un poco cerrados porque ya vienen entre amigos pero si tú eres un viajero solitario que está buscando experiencias y conocer gente pues vas a hacer vas a hacer your own thing eso es lo que yo hago llego, me compro una cerveza me siento solo en la barra es muy importante siempre sentarte en la barra si quieres platicar con otras personas porque la barra se sabe que para eso es para hablar con el otro que está a tu lado y si tú no eres alguien que tiene mucha confianza para decir hola espera que te hablen, ponte tu mejor look compra una cerveza y espera que alguien te diga hola y normalmente si tienes paciencia va a pasar los fines de semana abren el espacio del club se vuelve un club con música como un antro normal pero son las mejores noches de disco de música disco que he vivido en mi vida empatadas con las que he vivido en Sydney con las que he vivido en Montreal pero la verdad es que Toronto es la capital, casi que la capital mundial del disco porque cada lugar al que presiento que va a tener un buen ambiente y una buena fiesta de música disco o de música en general la tiene pero los canadienses tienen un excelente gusto por la música normalmente es música retro de décadas pre-2000 pero ¿quién se puede quejar de música disco? ¿quién se puede quejar de Diana Ross? ¿quién se puede quejar de Bee Gees? ¿de Abba? ¿de Madonna? esto es lo que escuchan los canadienses y a mí me fascina porque en México casi no se escucha ese tipo de música y la verdad es que qué fantasía cuando vas a un club en Canadá como estos a los que voy a mostrar ahora se siente una paz es como un se siente un espacio de gente que solo busca diversión y que en donde todos son respetuosos con todos no importa si es un lugar LGBT o no yo cuando estoy en un país o en una ciudad como esta me siento muy empoderado de usar lo que quiera usar porque sé que es muy probable que nadie me va a criticar o a decir algo malo al contrario me van a decir hey you look great eso me pasa en Canadá y la verdad es que me gusta mucho aquí me siento muy bien muy cómodo con mi manera de expresarme y de ser y de vestir porque aquí me lo celebran y eso es algo muy bonito eso es algo invaluable y eso agradezco mucho de Canadá así que ahí está ya dije que el barrio LGBT en mi opinión debería de ser más grande pero también ya estoy diciendo que aquí como LGBT me siento increíble siento que puedo dar más que puedo dar más de mí quiero mostrarles más y eso es algo imagínate o sea te empodera a decir ¿sabes qué? quiero mostrarte mi personalidad ¿sabes qué? hoy es martes y hoy es Gamers Night en The Eagle significa que todos los gays vienen a jugar videojuegos en compañía de otros de otros amigos y no había venido a Gamers Night porque yo no soy un gamer pero no soy como tal porque no soy fanático pero sí me gustan y me divierto así que vine por accidente en martes y la verdad es que me está gustando lo que veo y me estoy divirtiendo de repente dan shots de un licorcito que no recuerdo son Fireball gratis can't complain está muy ameno no es una noche de fiesta es una noche de pues de divertirte de otra manera y eso también está muy cool fuera de este lugar que es mi lugar favorito y que estoy ahí casi diario y que ya me conocen y que ya me siento parte de la comunidad local de Black Eagle y de Toronto la mayoría de los otros clubes son lugares para ver drag shows como The Drink o como Goodies o como Cruise and Tangos que son bastante similares en la audiencia es gente más joven muchas mujeres vienen a ver shows ellas con entre amigas o con amigos gays pero no necesitas ser gay para entrar a estos lugares y eso es algo que también me gusta de Canadá o algo positivo que las personas heterosexuales sobre todo mujeres están acostumbradas a conocer el ambiente gay y a ser parte de él y eso es bueno porque cambia la percepción de la gente que no es LGBT al ver que somos muy divertidos y que somos que tenemos espacios seguros también para ellas sobre todo para las mujeres básicamente ese es el barrio gay de Toronto hay un sauna para hombres aquí atrás también hay strip bars de hombres para hombres pero creo que la otra vez vi a una mujer pero una mujer como customer ahora te invito a que veas otro de mis travel vlogs dando click al thumbnail que se encuentra en esta parte de la pantalla y también te invito a que te conviertas en miembro de mi canal para que seas parte de la comunidad de Juan Coronado y obtengas contenido extra como recomendaciones personales hechas por mí para que puedas ser un mejor viajero y puedas tener más éxito viajando con poco presupuesto yendo a cafeterías increíbles siendo minimalista o cualquiera de las cosas de las que constantemente hablo en mi canal ve al link que se encuentra en la descripción de este video patreon.com diagonal Juan Coronado y gracias nos vemos hasta la próxima en la descripción Gracias.